Se acerca el festival Vallenato y por ese hermoso motivo los maestros Juan José Granados y Julián Rojas han interpretado para nosotros dándole bienvenida al festival dos hermosos aires vallenatos el maestro Juan José con un merengue y Julián Rojas con un paseo con cuál de estos dos maestros te quedas presta atención este vídeo y opina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!